Leticia hundida en Barcelona. Malas caras y mal humor por los tuits de Delburgo. La masacre de San Valentín. Dos tuits Delburgo. Leticia y Felipe amargados para el Día de los Enamorados en BCN. Eire analiza. La masacre de San Valentín, este año no fue como la de Chicago hace un siglo, con Al Capone, asesinando a unos cuantos gángsteres. Fue en Barcelona, concretamente en la segunda Torre Puig, en Los Pitalet. El asesino era Capone, sino Jaime Delburgo. Su particular regalo, a su querida Leticia, por San Valentín, fueron dos tuits demoledores, contra la reina y el rey. En el primero, los acusa de un delito, falsedad documental en los pasaportes. Y el segundo, anunciaba que aunque Zarzuela intenta capar la cuenta de Twitter de Delburgo, no lo está consiguiendo. Y seguirá contra la corona. Leticia tuvo el peor San Valentín de su vida, amargada con su marido, porque todo el mundo sabe que le fue infiel con el cuñado. Y cuando Zarzuela quiere escenificar una especie de reconciliación catalana, del matrimonio real, por el 14-F, unos minutos antes del acto oficial Delburgo, dispara dos tuits y desvía el foco. La noticia ya no es Leticia, es Delburgo. Pero Zarzuela lo tenía todo calculado, programar una visita conjunta de los reyes a Cataluña, territorio hostil, para celebrar su Día de los Enamorados, en un entorno amable, colonias, perfumes y moda de la empresa Puig, y mostrar que los catalanes han perdonado a Leticia. En torno a la Torre Puig, los escoltas solo dejaron pasar vecinos del Hospitalet, afines a la monarquía, curiosos y fisgones, no activistas indepes. En Zarzuela tenían tanto miedo que a Leticia le llamaran adúltera, que cuando una persona le gritó «¡Qué delgada!», respiraron. Ahora, que a la reina le griten vigorexica, les parece un piropo. Pero las caras de Felipe y Leticia eran un poema. Todo el mundo en la sala había leído los tuits de Delburgo. La operación limpieza había fracasado. Pilar Eyre lo analizó en su imprescindible canal de YouTube. Leticia fue vestida con perfil bajo, como de mujer trabajadora, de funcionaria, abandonando su estilo alfombra roja como iba antes. Un amigo mío estaba en el acto y nunca había visto un rostro tan triste como el de Leticia. No sonreía, expresión entristecida. No sonreía, ni al saludar. Abstraída y triste. No intercambian ni miradas con Felipe, ningún gesto entre ellos de complicidad. Es tremendo, porque coincidía con una tanda de mensajes de su escuñado en Twitter. Se ha contagiado en el acto, con todos cariacontecidos. La opinión de Eyre tiene récord de visualizaciones. Leticia está amortizada. Felipe la da por perdida. Ni por San Valentín se les ha visto un gesto, no ya romántico, como un beso en la mejilla, sino amable, cogerse de la mano o tener una conversación cómplice. El mundo y la razón solo ponen la foto del rey en Cataluña, ni rastro de Leticia. Como dice Eyre, de ser el mejor activo de la monarquía a desaparecer, como hacían en la Rusia bolchevique, con las fotos de Trotsky. Y los afines solo saben decirle, qué delgada, del burgo le ha quitado el hambre.